Cuando la nube gris se mueva sobre la esperanza Cuando la desolación abunde en el alma batida Nacerá en mi corazón la semilla de nobleza Crecerá en mi interior y la alegría a ti volverá Quiero ser como un ángel del cielo Que busque en ti esa sonrisa que se te ha borrado Que llene de color tu mirada Que tengas un nuevo semblante y una nueva vida empezarás Que tengas una oportunidad de ser cada día mejor Y así tus sueños hacen realidad Y aunque mi corazón desfallezca en plena tormenta Siempre habrá en mí el deseo de poder ayudarte Porque quiero un mundo mejor donde crezca la felicidad Donde juntos podamos decir que somos hijos de Dios Quiero ser como un ángel del cielo Que busque en ti esa sonrisa que se te ha borrado Que llene de color tu mirada Que tengas un nuevo semblante y una nueva vida empezarás Que tengas una oportunidad de ser cada día mejor Y así tus sueños hacen realidad Que tengas una oportunidad de ser cada día mejor Y así tus sueños hacen realidad